¡Oh! ¡Salté! ¡Salté! Hola a todos, yo soy Nuri y les traigo el día de hoy una aspiradora electrónica. Sí, una aspiradora electrónica que tiene un módico precio de 500 dólares. Pero por el día de hoy y únicamente por extendimiento, porque es un producto nuevo, lo tenemos en 135.99 dólares. Y esta es una aspiradora robótica electrónica que te va a poder ayudar y servir para los quehaceres de tu hogar. Recuerden que esto es una tarifa única, único precio. No olvídense de las cosas que son carísimas y que no sirven. Recuerden que esta es iLife V5. Y esta iLife V5 Robotic es muy inteligente. Y si quieren ver cómo funciona, quédense viendo el video. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo como que un review de un producto muy extraño. Y realmente que tenía ganas como que de probar esto. Y recuerden que todos los links a todo, bueno, más bien a este producto tan extraño, se los voy a dejar aquí en la cajita de información. Y como no quiero hacer un video tan extenso, como siempre lo digo y siempre pasa, entonces los voy a dejar de hablar ya. Así que les voy a presentar un producto que siento que puede ayudarnos en la vida cotidiana, en que a lo mejor puede ser un buen regalo del día de las madres, que ya se aproxima, que a lo mejor se pueden aventar un zapatazo, porque dicen que esto no se les regala a las mamás, pero siempre les regalamos este tipo de cosas, me incluyo. Hace mucho, 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 yo estaba ahorrando, lo voy a contar a esa pequeña anécdota antes de enseñarles. Ahorré para comprarle a mi mamá como cuando tenía unos 12 años o algo así, me gustaba, siempre me ha gustado ahorrar dinero para mis cosas, para comprar o cosas así. Y le compré a mi mamá el día de las madres una plancha, porque yo veía que quería una plancha, que la que tenía no servía y todas esas cosas. Y yo le voy a comprar una plancha para facilitar la vida y generalmente todos y todas cometemos este tipo de errores, pero no falta quien siempre quiera hacer esto y siempre pasa. Entonces, bueno, yo también quiero darle esto a mamá Chuy, aunque mamá Chuy creo que ya pues se va a enterar desde antes. Así que, feliz día a las madres. Y es esta aspiradora electrónica, manual, en la que ya no tienen que barrer o aspirar, porque también sirve como para barrer, bueno, eso espero, así que la vamos a poner juntos a prueba. Así que déjenme las enseño. Es esta cosa que parece platillo extraterrestre, volador o algo así, y que se llama Beatles y se supone que es como que se camina por la casa y anda por la casa limpiando y tiene como que un sensor, no sé si lo han visto en diferentes páginas o algo así. Así que vamos a abrirlo juntos y veamos qué tal se sirve. Ok, a primera instancia, oh my God, creo que me acabo de rebanar, no me acabo de rebanar nada. Así es como se ve al abrir la caja y, ok, veamos. Viene, pues, más o menos protegida, porque aparte venía con otra caja que le quité. Viene como que los instructivos y, pues sí, aquí dice... Con hecho, ah... Sí, whatever, no entiendo nada. Este, espero que vengan en inglés. De perdido. Viene... I don't know. Ah, eso sí viene en... Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas para evitar riesgo de asfixia. O sea, ¿eso de qué me dice? ¿Qué es esto? Ok. Más mugrero. ¡Oh! Trae un control. Ok. Eso está muy acá. Ay, vienen con pilas. Luego siempre las cosas vienen sin pilas. Bueno, supongo que esto es para las... Ok. Y... ¡Oh! Es como... Es como, ¿saben qué? Un Walkman. De los que se usaban antes. Supongo que esto es las bases. Y... Ok. Vamos... ¡Uy! ¿Esto qué? ¿Es para pintarte el cabello? ¿Acaso están diciendo que necesito ya pintarme el cabello? Ok. Ah... Cargador. Y... Supongo que estos son el fun filtro. Y pues para limpiarlo. Así que... Déjenme ver cómo vamos a hacer esto. Vamos a intentar abrir esto. ¡Wow! Parece hasta como trapeador. ¡Wow! Ok. Pensé que estas cositas eran como que... Algo de la basura. Pero ok. Viene lado... Right... And... Left. Ok. Y aquí viene... Pues es que no tengo la más mínima y remota idea de cómo funciona esto. Así que lo vamos a averiguar juntos y lo tengo que poner a prueba junto con ustedes. Así que... Déjenme ver qué... Qué puedo hacer, pero se ve muy pro. Y a ver... ¡Oh! Aquí puedes poner qué o qué. ¿Un CD? ¿Es un DVD? ¿Tiene una pantalla? ¡Oh! Aquí se pone toda la basurita. Y vean. Les dije. Esto era un filtro. Ok. Ah... Está... Está... Creo que está fácil. Está fácil. Y sí parece como que... Un... Welcome-in. De esos CDs antiguos que te ponías aquí. Tintintintin. Ok. Ah... Déjenme averiguar cómo se pone esto y cómo se prende. Y... Ah, miren aquí se prende. ¡Oh! Es un... Es mi amigo extraterrestre. Ok. A ver. Déjenme... Déjenme mi aplauso. Aquí dice... Arigato, no soy Magda. Konichiwa. No sé. Todas mis palabras de japonés. Lo único que me sé. Este... Ah... O sea, para otra vez. Veamos. Espero. Espero. Todo esto viene en japonés. Ah... Vamos a intentar leer porque yo soy muy águida en estas cosas. Ah... ¿Qué es eso? Ah, no voy a decir nada. Eh... Arigato, ¿qué? Eh... No sé qué dice aquí. ¿Cómo quieren que haga esto? Si no viene un manual ni siquiera un instructivo en inglés. Entonces, quiero suponer que esto es muy sencillo de hacer y que no voy a batallar y espero que las figuritas de esta vez sí me ayuden. Ok. Estamos en algún lado de mi sala, del otro lado donde antes grababa y era muy sencillo al parecer. Nada más tenían que ponerle como que en el control clean y listo. No sé si lo ven. Vamos a poner a mi amigo nuevo por aquí. Clean. 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 Ahí está un poco de mi amigo. Se va. Está muy interesante. Ok. Como pueden ver, aquí tengo un recogedor que mamá Chuy andaba limpiando. Entonces, vamos a ver si esta cosa lo recoge y lavamos... Bueno, aquí en la lucecita voy a tirar la basura con toy pelos. Ahí. Y ahora sí, vamos a poner nuestra aspiradora. Volteate. Vamos a ver si la recoges. Ahí mero. Y con el control, como les dije, nada más hay que aplicar... Hay que aplicarle aquí. Y de nuevo. Y... ¡Tadán! No hay nada. ¡Oh! Hatoro. Se mueve. ¡Oh! Acaba de llevarse la basura. Muy bien, amiga. Muy bien, amiga. Agarra para... Para llevar la paleta. Y bueno, como acaban de ver, esta cosa... Yo no sé si estaba más entretenida yo o todos aquí. Porque estábamos así como que... ¡Oh my God! Son esas cosas que anunciaban a la televisión. Y que te quedabas como que... ¿En verdad sirven? Claro que a lo mejor y no limpia como que uniformemente así. Porque obviamente es como que un robotcito y va bien. O sea, como que tiene... No que tenga un sensor porque ya vi que donde pega se... Se como que se apachurra. Ustedes vieron, se como que se apachurra y da la vuelta y gira a otro lado. Pero al menos, o sea, siento que si lo dejas ahí por la casa, te anda limpiando. Y como vieron, limpió el chopo de cosas. Ahorita lo que quiero ver es si en verdad por dentro se quedó todo y cómo se ve. Como ven, aquí estaba como que... Aquí está cochinito. Yo no sé si alcancen a observar. Y... Bueno, vamos a ver qué tal. Aquí nada más le presionamos. Y tenemos una cajita, como les había enseñado. ¡Wow! Aquí está todo el mugrero que levantó. Pelusas, mugrero. Tiene esta cosa de aquí. Es como lo de los aires acondicionados. Entonces hay que limpiarlo, obviamente. Y bueno, viene con un repuesto. Y también viene con un repuesto de esto. Aquí se enreda como que el cabellito y esas cosas, esas aspitas. Y bueno, espero que les haya gustado este, pues, probando producto extraño. La verdad que a lo mejor estaría padre como que ir adquiriendo cosas o productos raros que a lo mejor... ¡Ay, pelusas por todas partes! Que a lo mejor y generalmente no compraríamos y que obviamente a lo mejor no es de belleza. Porque recuerden que mi canal es de todo un poco. Y bueno, espero que si les gustó. Si les gustó, no olviden regalarme un like. No olviden suscribirse al canal y tampoco dejarme sus comentarios. Si ustedes tienen uno de estos o si les gustaría adquirir uno de estos. Recuerden que este tiene un costo de $136 dólares. La verdad, no sé si en verdad valga la pena o si en verdad está a muy buen precio. Porque la verdad no tengo la menor idea de cuánto cuestan estas cosas. Pero si me hizo un producto muy, muy anormal. No convencional. Y que la verdad tenía ganas de saber si esta cosa era buena o no. Pero al menos hizo lo que tenía que hacer. Que era recoger. Y es algo muy sencillo. Excepto que viene todo en japonés. Y uno, uno obviamente entendió japonés. Por eso lo pude hacer. O sea, es que uno que sabe multidiomas. O sea, no. Así que nos vemos nosotros en el siguiente video. O no, acá nos vamos porque esta cosa y yo como que a veces no nos llevamos bien. ¡Bye!